La evidencia de base de evidencia no es solo meta-análisis, no es solo ensayos clínicos, no es solo revisión sistemática. Es cierto, debe ser la mejor evidencia, la evidencia 1A, la mayoría son esos estudios, pero eso siempre debe estar dirigido a mi pregunta clínica. Y si mi pregunta clínica tiene que ver con forma de ser diagnóstico, no tengo que buscar ahí, tengo que buscar en otro tipo de estudios. Mi pregunta clínica es solamente para ver si un fármaco o una intervención funciona más que otra. Sí, para eso sí hay uno. Para otras cosas tengo que buscar otro tipo de estudios. Siempre usa leer los estudios de manera juiciosa, crítica, siempre buscando el beneficio del paciente, obviamente también con el menor riesgo posible. Y no debe estar desligado de mi ser como médico, mi expertise clínica. Obviamente se va adquiriendo con el tiempo y con la atención de pacientes, pero si tu atención de pacientes va a ser que a todos les vas a dar meropenia en banco, obviamente no estás adquiriendo una expertise clínica. Simplemente estás aplicando una receta de cocina a ver si funciona para todos. Es lo que lamentablemente ocurrió también en el tratamiento del COVID por el hospital. Los pacientes en la segunda ola llegaban ya manejados con pulso metipleisolona, con ivermectina, con meropenia en banco y los pacientes iban mal. Y acá los médicos seguían usando meropenia en banco que ya le habían dado y no servía, obviamente, y no sirve en una neumonía viral. Definitivamente esa segunda ola ha sido más catastrófica. Fuera el tema que el virus también ha sido más agresivo, más contagiante. Pero para usar medicina, voy a estar en evidencia y tengo que tener dos habilidades. Uno, hacer búsqueda bibliográfica, para lo cual tengo que usar buscadores bibliográficos. O sea, revistas científicas, no Google, solamente Google Scores. Y una vez que en mi buscador obtengo las investigaciones, leerlas y hacer análisis crítico de esas investigaciones. No solo aplicar las conclusiones. Y si yo no puedo obtener mi respuesta a mi pregunta, porque he buscado en todos los buscadores, o en más de tres por lo menos, hay pocas investigaciones que no son aplicables a mi realidad, o no hay en ninguna realidad, entonces ahí yo puedo diseñar mi proyecto de investigación, mi investigación para responder esa pregunta, para atender a mis pacientes o mi paciente. Y para eso ya, después busco financiamiento, si es que necesito dinero, porque si tú vas a hacer una encuesta, etcétera, etcétera, no necesitas equipos, no necesitas laboratorio, etcétera, etcétera, o vas a hacer un estudio de retrospectivo, ya no necesitas tanto dinero, pero igual también se invierte dinero, tiempo, etcétera, etcétera. Pueden pedir un financiamiento. Para transporte, no lo sé. Hacen su proyecto, lo postulan, y si los jueces consideran que es factible, que es útil, les pueden dar financiamiento. Privado, obviamente, los laboratorios van a buscar su medicamento, pero traten de, si van a ir a trabajar para un laboratorio, de, bueno, solamente, perdón, de no perder la ética científica, está bien, solamente si es que este estudio, que no es cedado, que no es manipulado, apoya o es beneficio por el paciente, es perfecto, pero no porque yo trabajo para el laboratorio tengo que ocultar cosas o decir cosas que no son ciertas. El financiamiento público es poco usado, es poco, es cierto, por universidades, poca cantidad, pero aún así es poco usado, en vista en el INS, ¿no? No tengo datos del COSITEC, lo busqué, pero en una página web no da datos, no lo he encontrado. Me refiero a, más o menos, lo que apareció en el INS, ¿no? Cuántos estudios han sido financiados, qué cantidad de dinero se ha gastado en tantos años, etcétera, pero que financiamiento existe, hay, es cuestión de pedirlo, no buscarlo. Y el último punto es el tema de los conflictos de intereses, ¿no? No solamente depende de que me financie un laboratorio o no me financie un laboratorio, me financie la universidad o no me financie la universidad o solo el Estado, etcétera, etcétera. Depende también del investigador, ¿no? Si el investigador tiene un interés secundario de ganar más dinero, lamentablemente va a prevalecer sobre el beneficio del paciente, ¿no? Voy a querer juntar pacientes y eso ocurre, lamentablemente. No trabajes lo que cuatro meses, algo así, para un estudio de un laboratorio, ¿no? Pero, nuevamente, ¿no? Lo consideraba como que muy sesgado, ¿no? Solamente tenías que estar dirigiendo, no podías tú recomendar, era un estudio de diabetes. No podías intervenir, ¿no? Un paciente que estaba totalmente descontrolado de la diabetes quería participar en el estudio porque le da algunos beneficios también, ¿no? Es que el laboratorio, o sea, no te paga, pero te da el beneficio del control, te da el beneficio del análisis, de la medicina, bueno, si es que estás en el grupo de medicina y no en el placebo, el paciente va por ahí, ¿no? Que me haga un análisis, me chequea, me suma la ganancia, ¿no? Pero yo como médico, si veo un paciente descontrolado con glicosilada en 9, 10, le tengo que decir que haga insulina, que haga baje de peso, que use insulina, pero si yo estoy en ese estudio como investigador, no le voy a decir, ¿no? Entonces era un conflicto, entonces, no, para mí no es eso. Yo busco siempre el beneficio, el beneficio. Obviamente yo era un subinvestigador quien ganaba o distribuía el fondo, era el investigador principal, y bueno, a mí me daban solo por paciente, etcétera, etcétera, pero no era el punto de que me pagaran poco o no, sino al final le colecté, creo que 3, 4 pacientes nada más. Pues es otro tema, a lo que iba. Veo gente que recolecta 10, 20, 30, 100 pacientes, obviamente es más dinero para ellos, pero muchos de ellos no cumplen el criterio de inclusión. Y se han chazado varios también porque no cumplían el criterio de inclusión. No cumplían, pues no, no porque ese paciente que generaba una ganancia si entraba al estudio, yo lo iba a incluir porque si no se iba a beneficiar de ese estudio también. Sin embargo, hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya estaban buscando una ganancia secundaria de dinero. Ahora, no solamente hay eso, hay el tema de publicar, 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 y que mi nombre aparezca en todas las revistas, a veces por haber, aunque sea en la última fila, en el medio, el primero, etcétera, y me voy repartiendo las investigaciones con mis compañeros. Tampoco, ¿no? Tampoco debería hacer eso, también es un conflicto de interés.